¡Vamos a la incógnita de hoy! Bueno, vamos a revelar la incógnita entonces. Nuestro personaje de hoy es Ebe Ujart, escritora argentina, nacida en 1936, considerada una de las mejores narradoras de la literatura contemporánea nacional. Así que felicitaciones a todos los que se comunicaron con nosotros y acertaron. Les decíamos que hubo elecciones en Sudáfrica esta semana. El resultado cantado, esperado, el Congreso Nacional Africano obtuvo más del 60% de los votos. En segundo lugar, un partido de acción democrática liderado básicamente por blancos. Si hablamos de procesos electorales, recordemos que hubo elecciones el domingo pasado en Panamá. Se lo habíamos comentado el sábado pasado. Nuevo presidente se llama Juan Carlos Varela en Panamá, ligado al Opus Dei. Hoy era el vicepresidente del actual presidente Martinelli. Si hablamos de elecciones, ya pasaron en Costa Rica, pero asumió esta semana también el nuevo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Un discurso muy interesante realmente el de Luis Guillermo Solís, diciéndole a la población que lo critiquen y que lo corrijan en caso de que se equivoque y que va a luchar en contra de la pobreza. Y no podemos dejar de mencionar, no podemos dejar de mencionar, por supuesto, ahí la presencia del presidente Rafael Correa en Costa Rica. Estuvo también Evo Morales, una fuerte presencia, ahí lo vemos a Evo Morales, una fuerte presencia de algunos de los sectores progresistas apoyando a Luis Guillermo Solís. La sorpresa de las elecciones, recordémoslo, les digo que el discurso muy interesante cuando juró poniendo eje en tema de la pobreza, la desigualdad, resaltar la agricultura y la corrupción, un tema grave en muchísimos países, dijo que va a luchar en contra de la corrupción, son muchos los presidentes que prometen eso y después no cumplen, vamos a ver si Guillermo Solís lo hace. Yo quería reivindicar algo interesante que pasó con la CELAC, recordemos la CELAC es esta organización de todos los estados americanos donde no están ni Estados Unidos ni Canadá porque la CELAC hizo una crítica muy fuerte a este listado de Estados Unidos respecto del terrorismo internacional, donde una vez más, como hace siempre, colocó a Cuba como uno de los promotores del terrorismo internacional. Me pareció muy interesante que la CELAC sacara un comunicado donde dijera que la verdad que esto de hacer listas unilaterales que parece el premio del Oscar, los buenos y los malos, esto de sacar unilateralmente, decir quiénes son malos y quiénes son buenos, está totalmente fuera de lugar, que la CELAC lo rechaza y por otro lado insta a Estados Unidos a poner fin a esta práctica. Me pareció interesante porque también es parte de esta nueva era, de este nuevo mundo, donde un organismo donde en primer lugar no está Estados Unidos ni Canadá, realmente le ponga un coto al poderoso del norte diciendo que este tipo de cosas no se hacen. Y responder, aparte, cuando se levanta el dedo hablando de terrorismo justamente de Estados Unidos. Y una cosa preocupante... Ellos quedan afuera de toda lista, pero... Una cosa preocupante es que justamente en el marco de este listado que sacó Estados Unidos y involucra, como siempre, de manera indirecta, pero que nos afecta al tema de la triple frontera. Hubo una respuesta de Sergio Berni justamente respecto de esto, pero bueno, el tema de la triple frontera realmente siempre aparece como vinculado al terrorismo y es algo que nos perjudica altamente porque realmente son uno de esos argumentos que muchas veces usa el Pentágono para tener injerencia en otras regiones. Sí, por ejemplo, algunas cosas que están pasando en Paraguay que se nos vamos a ocupar seguramente. Y recordemos que nunca encontraron absolutamente nada. Absolutamente nada. Siempre hay como una sospecha, pero no hay nada concreto.